No se mueva, Heriberto, no se mueva. No se mueva, Heriberto. ¡Súbete con una cuchilla! ¡Súbete con una cuchilla para que corten eso! ¡Muévete, juega con la ensaya! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Calla, va por ti! ¡Calla, va por ti! ¡Calla, va por ti! Momentos de angustia vivió durante varios minutos un trabajador de Yuma, quien quedó pegado de un cable de energía mientras se encontraba trepado a un poste, cuando adelantaba labores eléctricas. El percance ocurrió en la vía que de Bayupar conduce a Bosconia, en inmediaciones a la entrada del municipio de Pueblo Bello, Cesar. Transeúntes del mencionado tramo, al percatarse del incidente grabaron las imágenes y la noticia se propagó rápidamente en las redes sociales. Inicialmente se pensó que el sujeto había perdido la vida, pero cuando fue socorrido lo encontraron con signos vitales. A consecuencia de la descarga eléctrica, el operario sufrió graves quemaduras en su cuerpo, las cuales están siendo tratadas por médicos especialistas en un centro asistencial de la ciudad. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.